En lugar de azul pinté de otro color Voy a cocinar lo que se me antojó Y en lugar de tu TV poseo una flor Y en lugar de pantalón me puse un chor Sin el calzón Desde que te fuiste estoy mejor Desde que te fuiste Desde que te fuiste estoy mejor Desde que te fuiste ¿Sabes? Desde que te fuiste soy feliz Y me tuviste entre tus brazos ¿Y sabes qué? No me diste lo mejor Y aún merezco lo mejor Y nunca supiste cómo soy Puñetón Desde que te fuiste Estoy mejor Desde que te fuiste Desde que te fuiste estoy mejor Desde que te fuiste Oh, 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 oh No vuelvas nunca más Oh, 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 oh No vuelvas nunca Oh, 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 oh No vuelvas nunca más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Desde que te fuiste Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh